la piscina la piscina tiene que estar limpia y perfecta y dejo lo encargamos nosotros encargo yo y juanillo que entre otras muchas cosas sabe cuidar la piscina bien y es un especialista en el arte del campo de la caza y de la vida natural ya lo seguiré en los vídeos y veréis que un tío que si todo el mundo viviese como vive este no haría falta ecologistas ni animalistas ni mierda bueno la piscina que nos rompió el motor me pasa la semana pasada y se nos ha puesto regulera es que no está transparente 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 lo que hemos hecho para recuperarla bueno lo primero arreglar motor por supuesto nosotros tenemos salinadoras de que producen cloro pero cuando la piscina se pone regular la salinadora sola le cuesta bastante entonces hemos tirado de cloro granulado de mucho tratamiento intensivo bastante fuerte y bueno y esperamos que en dos o tres días se recupera del todo y hay mucha filtración y poner el motor que funcione bastante para que el agua circule y bueno ya el circuito pertinente tenemos el robot ahí que va ayudando la limpieza estos bordes estaban comidos de mierda que eso se produce fruto de la gente que se mete con cremas solares meten los perros estos bordes se queda negro todo es un anillo con un desengrasante le hago en un cepillo y como veis por los bordes han quedado bastante perfecto bueno echarle agua pues también ayuda un poquito también la regeneración va rellenando y al final puesto trabajo tiempo y dinero pero todo vale porque nuestros clientes estén felices y contentos hay que el protagonista del vídeo soy yo pero el héroe es juanillo que es el que realmente sabe esto cómo va con control fue seguirlo en las redes después dejo un enlace abajo y hasta viratilla el lunes estamos llenos otra vez y esperamos por aquí a la familia familia